Putin, que se supuestamente trasladó a Sánchez-Petersburgo durante el fin de semana, pese a que el Kremlin asegura que no se han movido del Kremlin. Y bueno, se le vio también dando declaraciones en la jornada de hoy. Un poco más tranquilo, dado que había sido controlado, el viaje de los mercenarios de Wagner a Moscú. Recordemos que durante varias horas del fin de semana no se supo nada de Putin y solo se sabía del avance del grupo Wagner hacia Moscú para reclamar en persona, ¿no es cierto? Por lo que estaba sucediendo en Rusia, se esperó incluso una guerra civil. Pero ha habido negociaciones que han bajado entonces la intensidad del conflicto, asegurando que Prigocin y su gente ya no se dirigen a Moscú. El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, afirmó que su país había resistido este intento de desestabilización en alusión a la sublevación del grupo mercenario Wagner. Estos días el país ha enfrentado otro desafío. Se intentó desestabilizar la situación interna en Rusia, dijo el primer ministro en una reunión de su gabinete. Según la autoridad, los miembros del gobierno permanecieron en sus lugares, esto a propósito de lo que se especula del viaje de Putin a Sánchez de Péterburgo, y actuaron de manera clara y armoniosa, de forma que la estabilidad se mantuvo a todos los niveles, dijo la autoridad rusa Mikhail Mishustin, el primer ministro. Asimismo, llamó a la consolidación de la sociedad en torno al presidente Vladimir Putin. Lo principal en estas condiciones es garantizar la soberanía y la independencia de nuestro país, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Para esto es especialmente importante la consolidación de nuestra sociedad en torno al presidente, dijo Mishustin, y por supuesto, aludiendo al debilitamiento del que se habla en Putin, en el liderazgo de Putin. Las declaraciones de Mishustin se producen después de que algunos medios y canales de Telegram escribieran sobre el supuesto abandono, decimos, de Rusia por algunos funcionarios durante el motín. Vamos a hablar de esto con Andrés Servín, analista internacional y presidente de CRIES, que se encuentra en estos momentos en Argentina, Andrés. Sí, exactamente. Buenos días, Lucía. Bueno, muy vinculado a la cultura rusa, conoces bien cómo funciona al interior esta idea del presidente fortalecido y es importante preguntarte a ti, según tu opinión, qué es lo que crees que ha sucedido con el liderazgo de Putin en estos días, si crees que lo ha retomado o que ese liderazgo se ha ido debilitando producto de este intento de motín. Bueno, siempre hay un grado de opacidad en la información que manejamos, tanto la que proviene de Rusia como la que proviene de Occidente, así que todo lo que yo diga hay que tomarlo con un grano de sal. Pero lo cierto es que, aparentemente, Putin sí ha controlado la situación con la salida de Prigoyen hacia Bielorrusia a través de la negociación con Lukashenko. Bueno, pareciera que con esto se resuelve un trámite que estaba pendiente, además. No solamente porque Prigoyen estaba cuestionando a los altos mandos militares, sino porque, de hecho, esto implicaba dos estructuras militares paralelas con mandos distintos y con esto se ha eliminado una, por un lado. Y, por otro lado, esto venía muy asociado no solamente con las demandas y las quejas de Prigoyen contra los altos mandos militares, sino también con el hecho de que no quería firmar un contrato como se estaba exigiendo ahora para poder formalizar su incorporación, digamos, a la estructura militar rusa. Entonces, este es un poco el motivo que hay detrás de todo esto. Quedó en que su salida hacia Bielorrusia dejaba una situación, digamos, distante del campo mismo en Rusia, del campo de enfrentamiento, pero a la vez la mayor parte de los miembros de la fuerza del Grupo Wagner estarían en condiciones y han aceptado firmar ese contrato que de alguna manera implica su subordinación a la estructura de mando que existe en las Fuerzas Armadas Rusas. Perfecto. Andrés, sería muy positivo que tú también pudieras contarnos, porque no toda la gente ha tenido la posibilidad de conocer al Grupo Wagner previamente, ¿qué es el Grupo Wagner? ¿Y cómo es que Prigoyen obtiene ese liderazgo también y el vínculo con las Fuerzas Armadas Rusas? Sí. Aquí hay dos historias paralelas que se combinan. Una, el GRU, que es la estructura de inteligencia y de espionaje en el exterior de Rusia, originariamente pasó de hacer inteligencia solamente a lo que llaman inteligencia activa, es decir, operar con fuerzas especiales fuera del territorio de Rusia. Y en ese marco es que reclutan al Grupo Wagner, que en realidad estaba coordinado por el que lleva el apodo, el nom de guerra Wagner, que es el coronel, creo que es coronel Utkin, que venía de las Fuerzas Especiales Rusas. Y entonces, con ellos se establecen una serie de acuerdos en donde bajo el paraguas institucional del GRU, ellos actúan en el exterior y cuando se inicia la guerra en Ucrania, son incorporados también al frente en Ucrania. Pero en el interín lo que sucede está en la historia de Prigogin. Prigogin, que estaba muy vinculado a distintos ámbitos criminales en su momento, estuvo nueve años en prisión, al salir progresivamente tiene un acercamiento creciente con Putin, a quien ya conocía, y se convierte en lo que a él no le gusta que lo llamen, pero que en general se lo denomina como el cocinero de Putin, porque hace mucho dinero en el ámbito gastronómico y se convierte en proveedor y provee de catering a muchas de las actividades sociales en el crema. Es muy interesante eso, lo estamos viendo en imágenes. La historia de Prigogin, que es un personaje que estuvo en la cárcel, que luego se hace famoso por hacerle el catering a distintos líderes, o por recibir en su restaurante a distintos líderes del mundo, y que se transforma luego ahora en este líder a este grupo de mercenarios. Claro, es decir, él desarrolla muchas operaciones, no solamente las estrictamente bélicas que pueda llevar el grupo Wagner, sino, bueno, hay todas las campañas de desinformación, está toda la rama gastronómica, no sé si sigue existiendo, pero pensemos que al salir de la cárcel, él empezó como un vendedor de perros calientes, y de ahí su asociación progresiva con Putin lo fue elevando a esta condición de oligarca, porque en realidad está manejando una especie de corporación, en donde desde luego recibe bastante dinero, recibe bastante dinero para movilizar al grupo Wagner como tal, que desempeñó un papel muy importante en la guerra en Ucrania, particularmente en Vazmut. Entonces, este... Cría cuervos, como diríamos acá, no sé si allá se conoce este dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos. Sí, te sacarán los ojos. Bueno, lo que pasa es que aquí la gran duda es si realmente se han criado cuervos o no, porque, a ver, llama mucho la atención que esta sublevación que no llegó a una guerra civil, ni a un enfrentamiento armado significativo, que solo implicó una movilización de las tropas de Wagner, aparentemente en dirección a Moscú, no llegó a Moscú, Moscú estaba blindada, la prensa occidental dice que todo el mundo, los altos funcionarios en Moscú entraron en pánico. Bueno, lo que sabemos es que Putin hizo un discurso y lo declaró traidor, pero sin embargo, cuando se produjo la negociación por intermediación de Lukashenko, se le retiraron los cargos, parece que hoy todavía sí van a reactivar el cargo de terrorismo. Pero, de hecho, no hubo una retaliación por parte de Putin con respecto a Prigoyen que fuera significativa. Es decir, en otras circunstancias probablemente Prigoyen no hubiera sobrevivido. Él está, perdón, este grupo también está vinculado a propósito de que tú mencionabas delante de las operaciones informáticas a las elecciones de Estados Unidos del 2016. Correcto, correcto. Dicen que parte del trabajo de la corporación era justamente hacer toda la campaña de trolls en las elecciones de Estados Unidos. De entre Trump y Hillary Clinton en esa época. Exacto. Perdón, Andrés, una consulta. ¿Cómo es que funciona un grupo? Si bien sabemos que los vínculos con Putin de Prigoyen son anteriores, ¿cómo funciona un grupo de mercenarios como Wagner en un contexto como la guerra de Ucrania? Bueno, evidentemente lo que hay es un pago por los servicios que están prestando. El tema es que muchos de los que tienen que recibir el pago a través de la corporación, bueno, han sido, han caído en la batalla. Asesinados, claro, muertos. Claro, en el enfrentamiento con los ucranianos, la batalla de Bakhmut fue particularmente sangrienta, aunque fue mucho más sangrienta en términos de pérdidas para los ucranianos. También para el grupo Wagner significó muchas pérdidas, pero también, de alguna manera, elevó su estatus y su reputación en la sociedad rusa, porque, a ver, entendamos una cosa, el grupo Wagner es una fuerza ofensiva, no es una fuerza defensiva. Entonces, actuó como tal y eso sí lo revalida en la opinión de muchos rusos que están apoyando la guerra en Ucrania. Ahora, ¿es un grupo de personas, en su mayoría, ex convictos, que son contratados o se les ofrece sacarlos de la cárcel para ir a formar parte de este grupo y actuar en la guerra? En realidad, esa es una proporción del grupo, porque no nos olvidemos que el grueso viene de las fuerzas especiales para operar en el exterior de Rusia. Claro, los PET-NAS, que se llaman. O sea, tienen niveles de preparación. Altísimos niveles de preparación y experiencia de combate muy significativa. Andrés, ¿cómo queda la posición de Rusia ahora en torno al conflicto de Ucrania con este liderazgo, digamos, de alguna manera, que se desarma, pero que, por otro lado, también va a permitir incorporar nuevas fuerzas al ejército ruso? Bueno, en lo que respecta a la estructura militar, está claro que los que queden del grupo Wagner y firmen los contratos van a ser absorbidos por la estructura militar formal rusa. ¿Cómo quedan en relación a la contraofensiva ucraniana, para llamarlo de alguna manera? Bueno, por lo que hemos visto, todavía no ha habido un impacto significativo de esta situación en un avance de las tropas ucranianas en los tres frentes que están peleando en este momento en el marco de la contraofensiva. Entonces, aquí lo que pasa es que hay muchas interpretaciones, porque hay mucha opacidad en cómo se dio la negociación, qué es lo que pasó, qué detonó este avance de Prigoyen, porque sí venía acumulándose. Entonces, me llama mucho la atención que la prensa estadounidense señala, por ejemplo, que los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Gran Bretaña ya sabían el miércoles que se estaba preparando la sublevación. Me extraña que ellos supieran y no lo supieran los servicios de inteligencia rusos. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hay también una versión, y esto yo no la suscribo, pero digo que existe, de lo que se llama Maskirovka, es decir, en ruso. Que es básicamente generar una operación de distracción que permite, que permitiría eventualmente un desplazamiento de las tropas de Wagner, ya contratadas e incorporadas a la estructura militar rusa, hacia la frontera de Bielorrusia con Ucrania, lo cual dejaría estas tropas a 90 kilómetros de Kiev. De la capital ucraniana. Eso es un dato interesante. Eso es un dato interesante. Y veremos efectivamente cómo se ocupa. Y desde ese punto de vista, algo relevante era la discusión que supuestamente tendría Europa respecto de si le convenía o no que Putin fuera sacado del gobierno con una especie de guerra civil y una especie de motín. Porque reconozcamos que la opinión pública también, al ver estas informaciones, decía por una parte que bueno, si sacan a Putin, pero por otro lado, quien pueda quedar en el gobierno puede ser peor. A Europa, ¿de qué manera les servía o no este motín o este debilitamiento de la figura de Putin? A ver, el objetivo de la OTAN en general y de los aliados occidentales es debilitar en este proceso a Putin y a Rusia y eventualmente producir algún cambio de régimen. Pero lo que pasa es que esto puede resultar en un saldo tremendamente negativo porque hasta ahora Putin es el que ha contenido de alguna manera la escalada de la guerra en el sentido de que si bien habla de las armas nucleares, no las ha utilizado y es el que tiene el control de las armas nucleares. En un cambio del gobierno de Rusia hacia sectores más nacionalistas y ultraderechistas, no hay garantías de que se mantenga esta contención frente al uso de las armas nucleares. Entonces ahí empiezan a aparecer toda una serie de signos de interrogación que realmente está en el interés de Occidente que haya un cambio. Bueno, si Biden habla de que esto fractura al gobierno de Putin, Zelensky dice, bueno, aplaude que esto se haya producido porque muestra que se está debilitando, pero la realidad es que a mi manera de ver, si Putin saca de la ecuación a Prigoyne y somete a las fuerzas de Wagner, en realidad, más allá de la purga que pueda hacer y quizás necesite dentro de las fuerzas armadas, lo que hace es consolidar su posición como el presidente y comandante en jefe de las fuerzas armadas en Rusia. Y ahí empieza todo un debate sobre cuáles son las fuerzas internas que se están confrontando dentro del gobierno de Rusia, entre los sectores más radicales orientados a profundizar y avanzar en la guerra a toda costa y ocupar Ucrania, y los sectores más moderados que inclusive, como bien sabemos ahora, aparentemente habían empujado a Putin a que en abril del año pasado se hiciera algún tipo de acuerdo de paz con Ucrania. Importante lo que nos señala, porque a los ojos del mundo es distinto ver efectivamente a un Putin que ha logrado contener lo que podría ser materializar todo lo que se dice en una guerra en la que las tensiones han escalado en forma verbal, pero que lleva un año sostenida sin haber avanzado, por ejemplo, en materia de armas nucleares u otro, más allá de los desplazamientos que se anuncian. Como otro dicho, más vale diablo conocido que por conocer. Exactamente, exactamente. Y yo quiero señalar algo, aquí no hay ningún santo, todos de lado y lado tienen la colita y los cuernitos. Muchas gracias. Andrés Servín, desde Argentina, presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, el CRIES, analista internacional, con experiencia y conocimiento de la cultura rusa, de la política rusa. Ha sido una gran conversación también que nos ha permitido entender mejor este conflicto y todo lo que sucedió durante el fin de semana al interior de los liderazgos rusos. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias por la invitación.